Se me atrapan, se pueblan las tribunas, hay miles de colores en la cancha Pero hay algo más especial, que se llama amistad Suena el silbato, todos los corazones van latiendo Camino a la gloria, rumbo a la victoria van corriendo Pero hay algo más especial, que se llama amistad Y viene un corredor Antes del último partido de la jornada, Omar Giorgi le habla Estaremos en los relatos, el encuentro que tendrá a la escuela Felipe Sáenz Muy bien, volvemos Antes del último partido de la jornada Se enfrenta la escuela Felipe Sáenz de Chile Contra Centro Social, contra Air Local Centro Social Rojo En esto que será en principio un interesante encuentro por lo que han mostrado Creo que va a ser un partido bastante parejo Pero vamos, si te parece Sergio, a repasar lo que tiene que ver con las formaciones de los equipos Muy bien, el equipo de Centro Rojo Con la número uno, Álvaro Juárez La dos, Jerónimo Tomassini Tres para Yamil Lorenzati Cuatro, Antonio Scalerandi La cinco, Salvador Balbo Seis, Lautaro Gioino Siete para Vicente Tiranti Ocho, para Augusto Peralta Nueve, Valentino Pesuto Diez, Sebastián Bocio Once, Nicolás Hiralde La dos se la lleva Mateo Martínez Trece para Benjamín Delgado Catorce, Máximo Visconti Quince, Patricio Alvarracín Dieciséis, Valentino González Dirigido técnicamente por Guillermo Rivoira Muy bien, ahora presentamos a la escuela José Sáez de Chile La número uno la lleva Nicolás Garrido Tres, Héctor Ríos Cuatro, Eatán Rodríguez Cinco, para Renato Martínez Seis, Ignacio Báez Siete, Agustín Contrado La ocho, para Benjamín Garrido Nueve, Diego Villar Diez, Felipe Riquelme Once, para Julián González Doce, para Rodríguez Trece, para Lucas Garrido Catorce, Alejandro Gutiérrez Dieciséis, Alonso Peñalillo Diecisiete, Tomás Díaz La dieciocho, para Franco González Diecinueve, Felipe Castro Dirigido técnicamente por Ángel López Muy bien, todo preparado Allí están los capitanes Delgado Perdón, Visconti por el lado de centro El número tres En este caso El jugador Chileno ¿Qué será? El capitán del equipo Se va a jugar, se va a mover Ingresamos En el tramo final Ante último partido Ya movió a centro La pelota Y allí va con Balbo La pelota que va adelante La juega para Bocio Bocio que Ataca por el sector izquierdo Lo va jugando Con Gioino Así está Gioino Que se saca un hombre de arriba Intenta hacerlo Llegaba desde atrás Para que rebote la pelota En última instancia En el jugador De centro social Por eso la salida Será para La escuela Felipe Sáez Muy bien Allí centro Intentaba por el sector izquierdo Rápidamente Buscar y complicar Pero para la defensa Estaba del equipo chileno Para salir lentamente Por ese sector Muy bien Allí viene desde el fondo El que metía era Lorenzati La pelota que va arriba La va a pelear Bocio Y va Bocio Puede ser buena Está para centro Centro al segundo palo La pelota termina En el techo del arco Lo tuvo Centro Fato Justeza En el lanzamiento Al pibe Así es Cómo se perfiló Omar Parecía que tiraba Un centro pasado Pero Se termina yendo Sobre el travesaño Más precisamente Por el techo Allí en la red Pasó cerca Pero bueno Yo creo que la intención Era otra Muy bien Estamos viendo A ver Acá hay un detalle ¿No? El conjunto chileno Si juega con una camiseta Tienen los chicos Un número Si juega con otra Tienen otro Número distinto Así que bueno Si tenemos algún error Desde allí En principio Hemos buscado Con esta camiseta Pero bueno Es para aclararle A la gente Por ahí Del otro lado Para que no se enoje Los familiares Para que no se enoje Algún familiar La pelota que va Para el Barra Sin que la mete Perdón En este caso El jugador De centro social Y tendrá centro El primer córner Muy bien Entonces Ya casi cuando Transcurrimos Dos minutos De la primera etapa No hay goles Por el momento Pero centro Ya tuvo dos aproximaciones Una por izquierda Ahora por derecha Que tiene este tiro de esquina Ya lo jugó Centro al córner Aquí va Bocio Tiraba el caño Bocio Para que llegue Balbo Que la pisa para un lado Para el otro Y amaga y juega Para Bocio otra vez Pero cerraba bien Ahora El conjunto chileno La va a pelear Bocio parecía falta Sobre El número 10 De centro El árbitro Dijo que siga Por eso habrá Saque de arco Y corresponderá Para El conjunto chileno Ejecutará Ríos Esta pelota Allí desde el fondo Centro presionando Alto Arriba Tratando de agarrar La pelota allí Cerquita del arco La pelota que va Peleada por Pesuto Sin embargo Se rehace ahora El pibe chileno Para agarrar la pelota Pesuto que sigue peleando No la puede sacar La defensa de la escuela Felipe Sáez Y ahora sí Avanza en el campo Sin embargo Se corta hasta aquí Llega Tomasini Para ganar la pelota Ahí tiró libre Corresponde a centro Allí se quejaba En este caso Era Conrado Sin embargo El árbitro Deja seguir el juego Y centro Que la va a meter Al área Mirá que imagen Omar Ahí está Linda Bandera De los chicos De la categoría 2012 Se le va a dar Tomasini Fuerte Esa pelota Intentaba controlar Joino Sin embargo La pelota sigue haciendo Ahora Para el conjunto chileno Que intenta armar El contraataque No fue bueno El pase En este caso La regaló El arquero Juárez Y se va Viene ahora La escuela Felipe Sá Está en posición Adelantada Igual No podía Hacerse del balón Y el lamento Del jugador De sus compañeros Y sobre todo La gente de la tribuna Se escuchó desde acá Omar Desde la cabina Sí, sí, sí Porque podría haberse La picado Porque podría haber Aprovechado rápidamente O dar un pase Antes Pero bueno Se acomodó Y cuando lo quiso dar Estaba adelantado Peña y Lillo Era el que quedaba En posición adelantada Y el que se viene Ahora es Iralde Para centro Que quiere abrir El marcador Centro de Iralde Al primer palo Llegaba Garrido En dos tiempos Se apuró Iralde Para mi gusto No le dio bien No le dio bien En el centro Porque fue más Cerca al arco Y no un poquito Más atrás Donde venía Pesuto La pelota Que es cabeceada Por Albarracín En el que la pelea Ahora es Balbo Juega a Escaler Andi Y lo encuentra A Joino Sin embargo El árbitro Retrotrae la jugada Porque hay un pibe Chileno Golpeado allí Y como se han lamentado En esa jugada De la escuela de Chile Era día así Realmente Primero el error de Juárez Y la pelota Que va para Pesuto Y puede ser buena Y va Pesuto Y lo encuentra Desarmado El árbitro A ver Para mi gusto El árbitro Se apuró En hacer El pique Porque no estaba Acomodado Los chicos De la escuela Es por eso Que lo encuentra Desarmado Pesuto De toda la defensa Y después Centro lo aprovechó A ver Los chicos de Centro Hicieron lo que tenían que hacer El árbitro Tendría que haber Esperado un segundito más Y los profes de Chile Le están reclamando A la asistente Que no había posición adelantada Para mi si Típico reclamo Allí va Centro Adentro Que Pelea Irálde Le va a quedar Al Barracín La pelota Al Barracín Pero llega Tomasini Que busca Arco Atravesaño Ay Dígame Para mi Pico adentro La vamos a ver En la repetición A lo lejos Lo está reclamando Tomasini Pelota de Visconti Ya vamos a ver Ahí está la repetición Fíjate Atravesaño Ay Picó adentro Le vamos a pedir a la de Dígame Si la podemos volver a pasar Apenas tengamos un blanquito A ver si la podemos volver a pasar Para mi Claramente Adentro la pelota Ahí está Fíjate Atravesaño Sí, sí Claramente Adentro Adentro Golazo Era de Tomasini La pelota picó Claramente adentro El asistente Estaba mal parado El asistente Estaba mal parado Sorprendió a todos El tiro de Tomasini Que vino desde muy lejos Lo sorprendió Hasta el asistente Claro Porque la pelota Estaba prácticamente En la mitad de la cancha Un poco más Sí, sí Pero fue gol de centro No lo convalidaron La repetición Marca que la pelota Había traspasado La línea Pero va centro Otra vez No se da por vencido Ahí está Le va a llegar Al Barracín El balón Va Al Barracín En uno contra uno Se juega la personal Corta bien Ahora La defensa Chilena Sin embargo El que la tiene Es Escalerandi La perdió Escalerandi Y va Conrado Que la va a tirar Larga Para que vaya A pelear Pelaguirillo Va a llegar Antes que todo Tomasini Para girar Y para Tirar Esa pelota Al Barracín Bien por Tomasini Al Barracín Se le va a largo Ahora Si vuelve La jugada Porque había Falta sobre Tomasini Ahora Con qué tranquilidad Giró Engañó Dar el pase A su compañero Su arquero Y giró Hacia afuera Yo le voy a contar Algo A mí me encanta Tomasini Tal vez Se nota Le falta A veces Desde Algo técnicamente Pero es un jugador Que siempre se entrega Al completo A mí me encanta Tomasini A mí a Tomasini Démelo siempre Tiene personalidad Porque reclama Hace todo Tiene personalidad Tiene muchísima personalidad El pibe Que ya el año pasado Recuerdo Que cuando jugaba En el equipo B Por decirlo de alguna manera Ya mostraba Algunas cositas De esta Es un pibe Que Va Y que se nota Que le gusta Jugar mucho Al fútbol El que lo vive De una forma Diferente La pelota Que va Saliendo ahora Para La escuela Felipe Sáez Y va Tomasini Y va Arriba La pelea Sin embargo Se le escapa La pelota Y el lateral Lo tendrá que hacer Garrido Allí va El lateral Arriba Para Peña Y Lillo Se equivoca En esta Tomasini Va fuerte Abajo Con los dos pies Rebotaba En Peña Y Lillo Y el lateral Es para centro Me parecía Que era al revés Me parecía Que era al revés Puede ser Puede ser Fue una jugada Rápida Allí Va Balbo Que lo va a poner A correr Para Bocio Y puede ser Buena Llega Antes Para lanzar Fuerte Hacia arriba Ríos Y el balón Que le llega Visconti Allí está Visconti con el balón Juega por bajo Y lo encuentra A Bocio Allí Por aquel sector Va Bocio Se le escapa El balón Rechaza La defensa Chilena Para que otra vez Centro ataque Allí Por el sector izquierdo Con Visconti Que va a ser El lateral Se queda corto Cabeceaba Bocio Esa pelota Sin embargo Ahora saca Con Rodríguez El conjunto chileno Pelotazo largo Arriba Lorenzati Que intenta controlar Se le escapa Lorenzati Lo buscaban A Peña y Lillo Y el balón Será para el conjunto chileno Los mismos padres En las tribunas Se transforman En técnicos Les piden A los chicos de Chile Que se adelante No más Todos son técnicos Es una constante Lo hemos escuchado Durante la semana Esta costumbre De los padres De marcarle Los padres De Chile No es que acá no pase No, no, seguro Aquí estamos muy cerquitas Están todos juntos Y se escucha todo el tiempo Dar indicaciones A mí no me gusta Yo creo que confundís más Les soy sincero Confundís más Sí Bueno Barracín Iba Centro Y aquí puede estar El primero Al Barracín Que lo va a buscar Iralde Es muy buena Es muy buena La pelota Le pasó a Iralde Que no fue Le faltó un poquitín Yo creo que Iralde Por eso tendrá Después Cobre una falta Bueno yo no sé Qué es lo que cobró El árbitro Fijate lo que acaba Con la rodilla Con la rodilla Ahora la reacción Y otra vez mirá El reflejo Primero rodilla izquierda Después pierde derecho Bien por el arquero Bien por Garrido Que tapa la pelota Y Centro Que va nuevamente Con Iralde Tiro libre Tiro libre A ver Uy que tiro libre Importante Bueno el árbitro Dudó allí Donde era Pero Centro Tiene como decís Un tiro libre Muy importante Neta Así es Y realmente Le pega un jugador Con mucha potencia Y sobre todo Le pega bien Va a ir Valentino Pesuto Que quiere abrir El marcador Va a ir con la zurda Por el gol Que abra el partido Por el gol Que abra el marcador Pesuto Quiere gritar El primero Va a Centro Por la diferencia Va Pesuto Pegó la barrera Pegó la barrera Le dio muy mal Pesuto No le pudo Lo quemé Lo quemé Mirá que la barrera Era de estatura Baja A ver Se le va a volar Se le voló Voló al botín Voló al botín De Garrido De Lucas Garrido Ya se lo puso Un detalle Ahí La tiene Peñailillo Intentaba jugar Con Garrido Y la tiene Al Barracín Balbo Que no ve la pelota Salió corriendo Sin mirar Y va Garrido Nuevamente Para Peñailillo Que intenta controlar Bien Por el Calerandi El árbitro Que no Da la falta Y dice que siga Al Barracín Que lo va a presionar Garrido Que pelea El árbitro Dice que Rebota en última instancia En el jugador chileno Se quejan los profes Sin embargo Da la continuidad De la jugada Ahora hay faltas Ahora el Barracín Uy como están Muchas quejas Aquí Aquí arriba Por lo pronto Habrá tiro libre Para Centro Lo va a ejecutar Tomasín Y Centro No tiene que entrar En este barullo Porque estaba jugando bien Viene haciendo las cosas bien Le faltaba algo nada más Pero viene haciendo las cosas bien Bueno Fijate acá Pesuto Pelea La tira rápido Tiene que seguir En este sendero Está en juego La pelota La pelota No había salido No salió la pelota Me perdí ese detalle Me lo perdí No salió la pelota Está en juego la pelota Nunca salió La jugaron desde abajo Pero nunca salió la pelota Ya le vamos a pedir A la directriz Si podemos Agarrar ese pedacito No había salido la pelota Sin embargo La tiene ahora La escuela Felipe Sáez Iba con Peñaglillo Le doblan la marca Se demoró Era el pase largo Se demoró demasiado Peñaglillo Y la tiene Balbo Yoino Era el que iba abajo Bien abajo Conrado Contardo Perdón Contardo es Lo festeja como un gol El número 7 Si lo aplauden al pibe Bien Bien abajo Fue con fuerza Contardo Después Scalerandi Termina tirando la pelota afuera Nuevamente Garrido Es el juego que por el momento Le conviene a Chile ¿No? Si Por eso te decía Centro estaba jugando bien Y entró En esto En los gritos de afuera Apurado Tiene que seguir tocando Abriendo la cancha Lo estaba haciendo bien Centro Y si va para Hiralde Puede ser buena Y si va para Hiralde Puede ser buena Y no pudo Hiralde El árbitro Vuelve la jugada Porque había una falta anterior Sobre Bocio Tendrá una pelota parada Nuevamente el conjunto Rojo y negro Que quiere abrir el marcador Va por los 3 puntos Juega por bajo Para Valvo Quiere sorprender Centro la pierde Y le va a pegar Tomasini Que busca arco otra vez La revancha de Tomasini Viene rebote Pesuto Y lleva fuera la pelota Y lleva fuera la pelota Y Pesuto No puede Sergio Dudó un poquito El arquero Porque temía Que le pique mal Así mismo Pudo tocarle Y bloquearle El remate a Pesuto Que terminaba en gol Si estaba habilitado Pesuto Si 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 Terminaba en gol Estaba habilitado Pesuto Por más de alguna protesta Claramente salió habilitado Más allá de dudar Bien la reacción Del arquero Si si hay que destacarlo Más allá del primer rebote Después corrigió el error En la segunda jugada Otra vez ejecutará Bocio Se acerca para jugar Visconti Sin embargo Bocio no la juega Y la va a meter al área Y aquí está otra vez Centro que quiere Abrir el marcador Le va quedando La jugaba en atrás Para Visconti Va Visconti Va Visconti Busca arco Quedó corto El tiro Le faltó fuerza Desde el fondo Saldrá Tomasini Ahora para jugar El que juega Por aquel sector Es Balbo Y va Balbo Y va Balbo Y la va a meter Y los taparon No se va al peligro La pelota que queda bollando La va a pelear Pesuto Le queda a Visconti Nuevamente Lo van a comer Desde atrás A Visconti Si le sacaron la pelota Va nuevamente Lorenzatti La árbitro Vuelve la jugada Porque había falta Sobre el pibe De Chile Vamos a pedir allí A los chicos Si tenemos El pedacito ese La repetición Cuando la pelota Va hacia atrás En ningún momento Ya salió Si lo tenemos Si no, no importa Pero me quedó Me quedó Esa jugada Que para mí Estaba en juego Todo el tiempo Y que ningún jugador De centro Se abrió Va a salir Desde el fondo El conjunto chileno Pelotazo arriba Le derran la patada Y va a ir Balbo Y va a centro Otra vez Con Pesuto Que le rebota La pelota lejos El que sale Desde el fondo Ahora es Tomasini Fuerte Tomasini Es falta Clara No tuvo ninguna situación El equipo de la escuela Felipe Saez De Contreras Pero tuvo posibilidad De poder tener Dos remates largos Para llegar a complicar Y tener una aproximación Mucho Mucho más cerca Pero Dudó En esas dos instancias Y es por ello entonces Que no pudo hacerlo La más clara Fue aquel error de Juárez En la salida Exactamente Que después no Pudieron conectarse Los chicos Para dejar Mano a mano Al delantero La pelota que La controla Albarracín Se equivoca en la salida El conjunto chileno Roba ahora Rodríguez Pelotazo largo Para que vaya Agarrido Fue tan largo Tan largo Que la pelota se cayó Del campo de juego Y ahí los profes Y ahí los profes Se desesperan Diciéndole Vengan Avancen Adelántense más Está demasiado atrás Sí Demasiado atrás La pelota que va Para Albarracín Fue largo El lateral Que llegaba Para cortar Era Rodríguez Era Rodríguez Cortaba Allí Lorenzatti Y la pelota Que va De escalera Andi Corta ahora Y lanza Valvo Hacia arriba Y va a ir Valvo Nuevo Que controla Y que la pone En el piso Y la tira Larga Para que vaya A Hiralde Y va a ir Hiralde Lo van a cerrar Antes Bien En este caso Por Ríos Que cerró Para cortarlo A Hiralde Que intentará De nuevo Hay falta De Hiralde El árbitro Deja seguir Y el lateral Corresponde Para el conjunto Chileno Últimos 30 segundos Del primer tiempo Se emparejó Sobre los últimos minutos Sí Se emparejó En los últimos minutos Pero va a tener Una más Centro No fue bueno El pase De Joino El que la peleaba Ahora era Al Barracín Tendrá tiempo Centro Tendrá tiempo Para una más Y va Hiralde Y va centro Y va el rojinegro Y va a tener Una pelota parada Desde el córner Desde el tiro de esquina ¿Qué va a hacer Bocio? Va a ser la última Va a ser la última A ver si lo deja jugar El árbitro Bocio Que tendrá que apurarse Porque si no Se lo van a terminar Allí va Bocio Se quiere ir al descanso Con la ventaja Centro Pelota por bajo La recupera Ahora Garrido Y ahí Final 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 De esta primera etapa Centro Centro Social Y Deportivo Brickman Rojo Y la escuela Felipe Es contra La de Chile Empatan Cero por cero Nos reflejamos Con Agua Pabri Ahí está la jugada Mirá Fíjate A ver Ah no salió 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 Sí había salido Salió Había salido Apenas Pero había salido Había salido Gracias Direct Gracias Decíamos Nos reflejamos Con Agua Pabri Descansamos Y volvemos Para el segundo tiempo Le sacó la leche Quitaba el lechudo Y viene Por detrás Muchos más El pecho A esta hora Parece estallar Al festejar Al festejar Al festejar Al festejar Al festejar Por nuestra amistad Que es el bienestar Estar bien No se describe con palabras Se siente Buscamos bienestar Para estar bien Bien sanos Bien seguros Bien tranquilos Bien en todo Por eso Decidimos darte más que medicina Somos el Grupo Sancor Salud Con servicios Para tu bienestar Grupo Sancor Salud Bienestar Para estar bien Agronorte Concesionario oficial John Deere Brinda soluciones agrícolas A través de la agricultura digital Post-venta Financiación Equipos Y repuestos Siempre promoviendo El cuidado Del medio ambiente Conoce más Sobre nosotros En www.agronorte.com.ar Y en nuestras redes sociales Agronorte Cerca tuyo Siempre La cooperativa de obras y servicios públicos De Brindman Limitada Informa los nuevos números De teléfonos De guardia Para reclamos O consultas Centro de atención De lunes a viernes De 7 a 13 horas Teléfono 57 55 55 Y 57 55 80 Celular 3562 15 45 45 77 Guardia de redes Después de las 14 horas 3562 15 50 98 57 Guardia de telecomunicaciones Después de las 14 horas 3562 15 44 20 69 Guardia de aguas y cloacas Después de las 14 horas Teléfono 3562 15 41 05 85 Guardia de banco de sangre Después de las 14 horas 3562 15 41 05 86 Guardia de cepelios Las 24 horas Teléfono 3562 15 40 88 33 Red Connect Plus El nuevo plan a tu medida Si tenés más internet a tu disposición 200 megas de pura velocidad para navegar Y Censa bonificado para ver la tele digital donde estés Una locura 200 megas más Censa bonificado Solicita tu plan de red Connect Plus Online en www.cockbrinkman.com O a los teléfonos 575 555 O 575 580 ¡Suscríbete al canal! Bricar Agro Servicios Venta de combustibles y lubricantes al campo Puma Energy y Puma Lubricantes Con combustibles de la más alta calidad internacional Permitiendo el máximo rendimiento del motor Otorgando mayor limpieza y reduciendo el desgaste Bricar Agro Servicios Ruta Provincial Número 1 Kilómetro 32 Bricman, Córdoba Hacemos tren delantero Amortiguación con lo último en tecnología 5D Somos Gomería Somos Gomería Alineado y Balanceado con servicio 24 horas al campo 3562-5437-89 Neumáticos del Valle Boulevard San Martín 773 Seguí las promos en redes sociales Diciembre ha llegado y hay algo en el aire que me atrapa Se prueban las tribunas Se prueban las tribunas, hay miles de colores en la cancha Pero hay algo más especial que se llama amistad Camino a la gloria, rumbo a la victoria van corriendo Te veo el alto más especial que se llama amistad Muy bien, volvemos para la segunda etapa entre Centro y la Escuela Felipe Sáenz Contreras de Chile 0x0, Pablo Pablo, escuchame, te cambié el nombre, Pepón Sergio Pepón Ibañez, el mudo ¿Qué le apareció el primer tiempo? Con una modificación en Centro, ingresó Martínez y salió Juárez, los arqueros Ahí está, va a sacar Peña y Lillo Para el conjunto chileno Da la orden el árbitro y ya se juega la segunda etapa Pelota que va para Contardo Lanzaba fuerte y largo por el costado izquierdo Sin embargo el balón se cae del campo de juego Para que el lateral sea repuesto allí por aquel sector por Scalerandi Que todavía no la ha jugado Piensa Scalerandi, juega largo La termina regalando Devuelve Scalerandi ahora de cabeza El que la tiene es Balbo Que la pelea para un lado o para el otro Llega Peña y Lillo Gana Scalerandi el árbitro Dice que hay falta sobre Peña y Lillo Por eso El conjunto chileno tendrá este tiro libre ¿Qué le ha aparecido al primer tiempo Sergio? Bueno, los primeros minutos Más dominante el equipo rojo y negro Ya sobre la segunda etapa De la primera etapa digamos Mejor dicho La mitad de tiempo de la primera etapa Con el aliento de su público El equipo de Chile Entró en su juego Y entró a emparejar mucho más Que terminó emparejado Sobre todo el final del primer tiempo Muy bien Allí están los conceptos de Sergio El Mudo Ibañez Saludos a Luciano Subasi y familia Que están viendo por la tele Tomando una cerecita Disfrutando del partido Del torneo Amistad Muy bien Allí mucha gente mirando La transmisión de Coned Del canal cooperativo Para todo Brinkman La región y el mundo Con esta trigésima edad Segunda edición del torneo Amistad de oro Y va al conjunto chileno Perotazo largo La deja pasar Joino Jugará con Visconti Allí va Visconti Se le va a larga Pero la pelota le queda a Bocio Lo tocaban a Bocio El arretro dice que no pasó nada Devuelve Joino Largo arriba Para que gane Iralde Y ahí Si vos sabés que vuelve Volvía 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 La había hecho bien Iralde Porque la ganaba de cabeza Y se iba directo al arco ¿No? Y pide disculpas ahora Porque Es como que no entendió Que habían cobrado Y remató al arco Y tiró la pelota lejos Muy bien Tendrá que Ejecutar el tiro libre Desde el fondo El conjunto chileno Que lo hará con Ríos Allí va a ir Ríos Pelotazo largo Arriba Para que vaya El compañero Felipe Castro Uno de los que ingresó En esta segunda etapa Castro No lo No lo No lo anunciaron No lo anunciaron Pero Castro No estaba en el primer tiempo Y ahora va Iralde Y puede ser buena Iberaldi Pesuto está en posición adelantada La hizo bien Iralde Y va Iralde nuevamente Está solo Albarracín Está solo Albarracín Y puede ser 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 Y es un golazo Es un golazo ¡Gol! 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 La clavó arriba Al primer palo Poco podía ser Garrido ¡Golazo de Albarracín! Para que Centro gane 1 a 0 ¡Espectacular! Bien por Iralde Esperando No tirándola ante Pesuto Pero está adelantado Después se lo toca Albarracín Bien habilitado Y qué golazo Al ángulo izquierdo Del arquero Nada puede ser Imposible De llegar A los tres minutos Pesuto del complemento Lo gana Centro Lo gana Centro 1 a 0 Y va otra vez Centro Con Bocio Y juega por bajo Para Pesuto Se pasa de largo Pesuto en esta Presiona Centro Con Escalerambia Ahora que abrirá La pelota Para el goleador Del partido Para Albarracín Llegaba antes La tocaba Se cruzaba En el camino Rodríguez Y hay modificaciones En la escuela Felipe Saez Contreras Muy bien Allí hay dos Y se asoma uno más Sergio Tres cambios Tres cambios Pero bueno Me han cambiado la lista Porque no tengo el número 10 El número 10 es Riquelme Usted está con la lista cambiada Claro Sí, sí El número 10 es Riquelme Ahí está Riquelme entonces El 10 El 14 Y el 6 También ingresará Muy bien 14 Gutiérrez Y el 6 Qué letra que tiene Giorgis ¿No? Muy bien Aquí está Báez Ignacio Báez Ignacio Báez Que ingresará Por Me complicó más aún Con la lista que yo tenía Sí, creo que sí Báez por Díaz Ahí está Se retira Díaz Ingresa Báez Bueno, lo tenemos Riquelme Juega muy bien Bien Muy bien juega Riquelme Bueno, hoy arrancó desde el banco Pero juega muy bien Riquelme Tiene buena pegada el pibe Pelota adentro El que la tiraba en escalerando Y no le pudo dar de buena manera La pelota Que se va por el fondo de la cancha Por eso repondrá Allí Con este saque de arco Que ya lo ha jugado La escuela Felipe Sáez Que salía con Río Y le queda Pesuto Busca arco Pesuto Le salió al medio Está apurado Pesuto Riquelme Lo trabaron A Felipe No es Román Pero es Felipe Hay falta Para La escuela Felipe Sáez Que por ahora Cae 1 a 0 Contra centro El lateral Bueno, yo pensé que le había cobrado la falta abajo Parecía, ¿eh? Sí, sí Devuelve, Balbo Se escucha el chichichilelele Aquí Desde la tribuna Ahora sí cobra la falta El recordado canto De cuando estuvieron los mineros, ¿no? Desde allí fue más pegadizo, ¿eh? Sí, sí Ahí está La falta Se la cobran a Pesuto Se la cobran a la falta Sí Qué jugador Llega Alexis Acuña Que también nos estará acompañando En el próximo partido Con Hernán Coria Allí estará Para hacerle los comentarios Hernán Que está allí abajo Y va ahora El conjunto chileno Pelota que va a venir adentro Centro el segundo palo La pelota se pierde En el techo del arco Martínez tenía todo controlado Pero tuvo la primera aproximación De este complemento, ¿no? Más allá de que Está perdiendo nuestros primeros minutos Del segundo tiempo Pudo llegar La pelota pasó sobre el travesaño Pegó en el techo Allí en la red Y no pudo convertir para el empate Se complica centro En la salida ahora Era Visconti El que se tomó un tiempo de más Le robaron la pelota Después Joino Lanzó cualquier parte Para que se acomode su equipo Para darle tiempo Y ahí sale nuevamente Balbo desde el fondo Para ganar La juega con Bocio Y ahora con Iralde Y Iralde se va a jugar La personal Y la va a tirar larga Parecía falta Sobre Iralde Lo tomaban Deja seguir el árbitro Y lo van a poner a correr A pesuto Largo el pase de Joino Largo el pase de Joino El que la deja corta Ahora es Garrido Lo obliga a Ríos Garrido la podía tomar Con la mano Sí, se apuró también Y se apuró El pase más allá De que era largo Fue abierto Porque era para la derecha Y fue para la izquierda Y ahora lo toca Iralde abajo A ver tiro libre Iralde Fíjate, fíjate Iralde Totalmente apurado Para agarrarla Lo quiere patear él Me parece que ya En la anterior No lo dejaron Y esta Dico Es mía Emi Va a ir Iralde Con el tiro libre Tiro libre para la centro Lindo, espectacular Tiene buen momento Centro para ampliar Mucho más la diferencia Lindo tiro libre Para Iralde Ideal para un derecho Va a dar la orden El árbitro centro Que quiere empezar A definir el partido Lo gana 1 a 0 Con el golazo Con el golazo De Lorenzati De Lorenzati De Albarracín Perdón Y aquí va a ir Iralde Iba Iralde Buscar Otra vez Año Otra vez Año No se va al peligro La sacan La despejan Se terminaba desviando Con una cabeza Que pega en el travesaño La desvió allí Un defensor Y centro Que va nuevamente Lo tocaban Abajo Arriba En todos lados A balos Sin embargo El árbitro Ayoy No era el que estaba allí El árbitro No cobra falta Cuando se vienen Nuevos cambios En el partido Así es En centro Se viene Tiranti También se viene Delgado Y por el lado Del conjunto chileno Se viene El número nueve Que en este caso Es Villar ¿Sí? Villar Así es Muy bien Entonces Se va Pesuto En centro Y veremos Quien es El otro jugador También Que se retira Bien Pesuto es uno Y saldrá Allí Joino Que quedó golpeado O Tomasini No Tomasini acá abajo Se retró Con el número trece Bueno Por lo pronto Sigue golpeado Bien Joino ¿Sí? El trece se retiró En El equipo de Chile ¿No? Muy bien Y se retiró Con la dos Tomasini entonces Y Pesuto Se retiraron En centro Muy bien Ingresó Casaca número nueve Se retiró No Perdón Ingresó Bien digo Casaca número nueve Se retiró Con la trece Así es Entró El jugador Villar Sí Villar Ya está en cancha Va a salir desde el fondo El conjunto chileno Que todavía sueña Con el empate Tiene tiempo Promediamos La segunda etapa La pelota que queda Boyando Y allí Va Lorenzatti Corta Sin embargo El rebote Lo puede favorecer Al conjunto chileno Que va Llega Tiranti Llega Tiranti Que está fresco Y que está en todos lados Tiranti siempre Sí Le adelantó un poquito más El jugador de Chile Y es por ello Que le dio ventaja A la hora de Correr Con la frescura Que tiene Tiranti ¿No? Era Gutiérrez En que iba Al encuentro De la pelota Tendrá este lateral Ahora centro Allí está Hecho por Visconti La pelota que queda Boyando El que la tiene Riquelme Que busca Arco Te dije que Riquelme Tiene buena pegada Se tiene fe el pibe Le faltó potencia Nada más Sí Le faltó potencia Estaba muy lejos Estaba muy lejos E incómodo E incómodo Sí Martínez que le pega La pelota que queda Boyando allí La metían adentro Gutiérrez Sin embargo La regaló Y el que la tiene Es Balbo Y ahora se equivoca Balbo Muy atrás Se la tira Escalerandi Que está solito Lo van a presionar Entre dos La roba Contardo Y llega ahora Para lanzar Hacia arriba Yoyino Por eso El lateral será Para el conjunto chileno Ha rebotado En un jugador de Chile Antes Está marcando algo El árbitro Está marcando Que es un poquito Más atrás Y que se viene Un cambio En centro social Así es Si viene la casaca Número 8 Peralta Muy bien En centro Veremos Quien se retira Se enoja La gente de Chile Porque Que el look es de Peralta Reclama el tiempo Sí, sí La moda La moda Están todos los pibes Con eso ¿Usted le quedaría bien? Yo también pienso que sí Tendría que animarme Un buen contraste O sea, no hay nada Que me quede mal Un buen contraste Haría el pelo Allí La pelota ¿Qué va a hacer? Jugada por Escaler Andi Como vino Bien No Allí Mirá El jugador Le están atando Los cordones a Martínez Por eso No se ha puesto En juego La pelota todavía Se retiró El autor Del gol de centro Al Barracín Al Barracín Muy bien Por lo pronto El árbitro marca Que el lateral Es mucho más atrás De donde Escaler Andi Estaba por hacerlo ¿Sí? Ahí está Ahora sí Ahora se va a jugar Va Escaler Andi La pelota Que la aguanta Balbo La pelean allí Todos meten Todos ponen Ahí falta En última distancia De Tiranti Quedó tendido El pibe chileno No llegamos a ver De aquí Contardo Si no me equivoco Es el que quedó golpeado Número 7 Sí, el número 7 Agustín Contardo De aquí arriba Se escucha Dale algo Está perdiendo Queda poco tiempo Claro Está dolorido Y sí Allí entra Ya se levantó Hasta que llegó A la vuelta A la vuelta Otra vez allí Se vuelve riendo Hasta que llegaron Llegaron a mitad Camilo No lo dejaron llegar Salieron por la tele La pelota Que va a venir Adentro Y aquí puede estar La ilusión chilena Que quiere encontrar El empate Pelota que viene Arriba Le va a quedar A Rodríguez Completa centro Ahora saliendo Y que llega Es Tiranti Que pelea Rebota en uno Rebota en otro Y otra vez Va Tiranti Y fíjate Tiranti Salió de aquí Despegado Desde el área grande Corrió a la mitad Y después corrió Hasta la otra punta Con las ganas Que entró Tiranti De buscar Está fresco Tiene mucho aire Todavía Así que Está buscando por todos lados El león Tiranti Como lo hemos bautizado Con los pelos al viento Allí va Con la casaca Número 7 Pelota arriba Y le erró Tiranti Ahora la pelota El que sale Desde el fondo Era Yoino Y Escarerandi También pelea Y Riquelme Que buscaba Se le escapa La pelota El lateral Será para el conjunto Rojinegro Entramos en el tramo final Se ha frenado Un poquito el partido Ahora ¿No? Sí, sí Después del gol de centro Parecía que tenía Una jugada más Como para poder convertir Un gol más Ampliar la diferencia Y después Como que Se planchó ¿No? Y el que la va a tener Ahora es la escuela Felipe Sáenz Y aquí está Puede ir Riquelme 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 Martínez 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 Riquelme Martínez Hay posición Adelantada Pero la tapada De Martínez Terrible Fíjate Pelotón Sacaba Martínez Porque buscó Casi picarle ¿No? Para que no llegue El arquero Pero así mismo Saltó con las dos manos Hacia arriba Sacando ese remate Más allá de que Estaba todo invalidado Pero fue buena La de Chile ¿No? Y ahí va Peralta ahora Hay falta De Peralta Si lo tocó De atrás A Rodríguez Y otra vez No se da Por vencido El conjunto Chileno Había falta Sobre Rodríguez Ejecutará Desde el fondo Ríos Que lo manda Todos arriba Vayan todos Al área Aquí está La oportunidad No la vi bien Pero Muy justita La posición adelantada Anterior De todos modos La atacaba Martínez Pelota De Ríos Arriba Rechaza Delgado La pelota Que queda Boyando No se va El peligro Pero podría haber terminado Un tiro a esquina Traba Bocio Si 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 Toda la razón Después había Falta Sobre tirante Y falta de Rodríguez Y el tiro libre Para centro Lo juega rápido Centro con Hidalde Intenta encontrarlo mal parado Está solo Visconti Hidalde Que hace la personal Tiene que tocarla Hidalde a veces Porque Siempre elegir la personal Fijate que antes Cuando la tocó Dejó habilitado a un compañero Para que haga el gol Y abrió bien Y abrió bien Si Y cuando no tenía espacio Sobre la línea lateral Y tenía un compañero al frente Pelota que va La saca Afuera En este caso El Lorenzati El que la peleaba Era Villar El lateral Que lo va a hacer Y se va consumiendo Gutiérrez Se consume Si El tiempo Y hay que elegir El jugador El capitano Muy bien El partido Vaya pensando Vaya pensando Y me lo dice Hasta me siento italiano Tanto Vamos El capitano El capitano La recupera Riquelmi Puede ser buena Pantadón Del León Que llegó tarde Pero A ver Aquí Hay que decirlo Normalmente no se saca amarilla No hay tarjetas rojas Si es Algo que Suele pasar en el torneo Amistad Así es Hay que decir que Tiranti La falta es inteligente Porque se iba solo con el arco de frente Riquelmi Cortó En el momento justo En el momento justo Fuerte la falta Pero no deja de ser una falta Necesaria Último cambio En el conjunto chileno Ingresa con la número 8 Benjamín Garrido Se retiró Con El 19 Castro Me parece que es el que ingresó antes Castro ¿Sí? Pelota que va a venir arriba Y aquí está la ilusión chilena No se quiere dar por vencido Le va a dar Río Busca Arco Martínez Que le puso el cuerpo atrás Para evitar algún error más allá Que la pelota se va al corto Están teniendo dificultades Los arqueros cuando les pica ante la pelota No sé si es por el mismo Rocío Que está un poco húmedo en el pasto Pero están teniendo complicaciones Recordá Mar Que estamos cerca de elegir El jugador y el capitano Bueno Ya lo pensó Pelota arriba Va a llegar Iralde Para rechazar Y el que completa ahora es Escalerandi Ríos que la vuelve a meter Sale del fondo Balbo Y va Bocio Que la va a tirar larga Para que vaya a buscarla Iralde Pelea Iralde Con uno Con dos Y le va a quedar a Peralta Y puede ser buena Y va para Iralde Y puede ser buena Y aquí puede estar la definición Y va Iralde Y va Iralde Ivalde Queda Iralde Centro el segundo Palo Se equivoca Iralde No hizo ni una Ni la otra No, le pegó mal Era buena opción Para tirar un centro Al segundo palo Pero le termina pegando mal Me parece que esa tuvo Esa fue la intención Que tuvo Pero le termina pegando mal Normalmente No somos de elegir Quien hace un gol Buscamos cualquier otro jugador Pero bueno Después tengo uno Yo no sé Que le va a parecer a usted Dígame A ver por favor Dígamelo Alba Racine Por la definición Coincido con usted Porque aparte fue un golazo Sí, por eso mismo Y porque el único gol del partido Después de tantos Que de varios goles Que erraron Fue el que estuvo efectivo El que la metió Y puede valerle el triunfo A Centro Social Pelota de Joguino Y va a hacer un gol del partido Que no quiere problemas No se da por vencido El conjunto chileno Y va Y va a la escuela Felipe Sáez Y va Y va con el lateral Lo va a hacer Allí Gutiérrez La jugada para Garrido para Benjamín Que no pudo darle bien La terminó tirando afuera Últimos segundos Se va a cumplir el tiempo Centro que se queda Con una de victoria importante Allí la tiene Bocio Bocio que juega Con Peralta Peralta que La pierde No podía controlar Valvo El que llega es Delgado Va contra Contardo Y ahora la tiene Garrido Abre por el sector Izquierdo para que juegue Rodríguez Rodríguez que le derra la pelota Pero tiene otra oportunidad Se encuentra con Contardo Y va Contardo Y va Contardo Y la mete adentro Y está solo Villar Y va Villar Pero llega Lorenzatti El bombero Lorenzatti Para salvar al centro Lo bloqueó Le hizo un paredón Al jugador de Chile Termina bloqueándole Prácticamente Y la termina sacando Hacia el fondo Tiene la última oportunidad Yo creo del partido Última oportunidad Tiempo cumplido Aquí está la ilusión No se da por vencido El conjunto chileno Pelota adentro Primer palo Rechaza Bocio No se va al peligro La pelota que viene arriba Le pica todo Le va a quedar a Martínez Y Martínez Que dice A dueña de la pelota Para sacar largo fuerte Y hace arriba Y corre Hiralde Y va a correr Hiralde Y está solo El león por el medio Hiralde que la tiró Demasiado largo Ríos que cierra Ríos que cierra Tenemos 21 ya Me quedó la jugada Anterior Omar En el centro La pelota en el área El jugador salta Pero no busca la pelota Por eso fue fácil Para el arquero Peralta que juega adentro Y va Delgado Y va Delgado Y se saca un hombre de arriba Y va Peralta Peralta que entraba Peralta que entraba La pelota que se va Para Rodríguez Que intenta salir Con Contardo Allí va Contardo Veremos si tiene Tiempo para más Si le da una más El árbitro 41-35 La recupera Balbo La tiene que cuidar Centro se muere El partido aquí Balbo la lleva Contra el costado La lleva contra el costado Balbo Y la va a aguantar allí Ganar unos segundos Para que se termine El partido 41-52 53 54-55 El árbitro todavía no Mira su reloj Dos minutos adicionados Lo gana Centro 1-0 La tiene Balbo Que la aguanta Para un lado Para el otro Hay falta Sobre Balbo No mira el cronómetro No mira el cronómetro No mira el cronómetro Bueno raro esto No se suenen Jugar tantos minutos De más No, no, no No más de uno o dos Ya vamos por dos minutos Y medio Recordar que el jugador Del partido Y el capitano Es Alvaracín de centro Alvaracín que se llevará Al realito El premio Por el mejor jugador Centro Que la va a meter Al área Esta sí puede ser La última Va el tiro libre Pelota Adentro Llega Lorenzati Le va a quedar Al león Y va al león Y va al león Y busca Arco Peralta Todos traban Le queda irá Le busca Arco Tocaban un jugador Era Ríos Y el partido Continúa Y el partido Continúa Bueno 23 tenemos ya De la segunda etapa Deja seguir El árbitro Lo va a hacer Hidalde Ahí ahora sí Ahora miró El cronómetro Me parece que se lo estaban Marcando Están entusiasmados Le gustó el partido Está re lindo El partido Lo ha intentado bajar Lorenzati No hay tiempo Para más Aquí ha ganado Centro Social El rojinegro Se queda Con la victoria Una victoria Importante Fue 1 a 0 Con aquel golazo De Alvaracín Que la metió En un ángulo Allí está El gol del partido El del jugador Y el capitano ¿Dónde la metió? ¿Dónde la metió? Terrible golazo Para que Centro Gane 1 a 0 Y cierre Su participación En esta primera fase Seguramente Centro estará En la próxima ronda También Vamos a entrar Ya en el último partido De la jornada Nos queda uno Mientras tanto Esperamos A nuestro compañero Hernán Coya Que está allí abajo Con los protagonistas Estará buscando El jugador Y el capitano Quinta jornada De esta trigésima Segunda edición Del torneo Amistad de oro Usted lo vive Por CONED Por el canal Cooperativo De Brinkman Para nuestra ciudad Para la región Para el mundo Un gran trabajo En la cobertura De toda la semana Y muchos partidos Mucho fútbol infantil Nos están regalando Los chicos Recién acaba De jugar El local Ha ganado Centro Se vendrá El último partido Que también Lo tendrá A centro Como protagonista En este caso A centro Social Negro Que jugará El clásico Contra San Jorge Blanco Clásico Brinkmanense Para cerrar La jornada Y para cerrar La fase De grupos Cuando Ahí está Ahora sí Ahí estamos Con Hernán Hernán Vamos con vos Y con el jugador El capitano Sí señor Estamos con el jugador El capitano De Centro Social El autor de la conquista Patricio Albarrecín Bueno Patricio Gran triunfo Con el equipo chileno Corrieron Metieron Y pudieron ganar ¿No? ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches Es así Y es lo que buscaban ¿No? Sí Ganar Ganar Bueno Este El capitano A ver Vamos a venir acá A ver ¿Qué tenés ahí adentro? Saquemos a ver ¿Qué tenés el capitano? Eso te entrega vos El capitano Por haber sido El jugador del partido Gol Triunfo ¿Para quién? Para toda mi familia Para toda tu familia Bueno Obviamente que te gusta Jugar al fútbol Te estás divirtiendo ¿No? Sí Pero quieren ganar Ustedes Todo lo que puedan Sí Bueno Felicitaciones Gracias Muy bien Ahí estaba entonces El jugador El capitano Gracias Vamos allá Mientras aguardamos Vamos a ver si podemos hablar con Agustín Contardo Que también es uno de los jugadores Que realmente ha mostrado cosas interesantes En la Escuela San Felipe Sáenz de Chile Y con lo cual queremos por supuesto También dialogar Lo estamos aguardando Vamos a charlar con él El equipo chileno Mientras Allí Patricio se olvidó Se olvidó las canilleras Patricio Mire Ahí Se olvidó las canilleras Patricio Bueno Vamos a hablar con Agustín Contardo Bueno Agustín No se pudo dar Pero dejan todo en la cancha ¿No? ¿Cómo le están pasando? Buenas noches Buenas noches La estamos pasando muy bien Es una experiencia muy bonita Todo esto del campeonato está muy bueno A pesar de que hemos perdido igual Pero Seguimos confiniendo Y Espero Llevar la ropa a Chile Bueno ¿Esto es una primera experiencia Ustedes fuera del país Fuera de Chile? Sí Para nosotros Es una primera experiencia Para nosotros Para la Escuela Felipe Sáenz ¿Vos iniciaste siempre en la escuelita? ¿Estuviste siempre en la escuelita? ¿O estuviste en algún club también? No Yo empecé Desde los 5 años En la Escuela Felipe Sáenz Bueno Sin dudas Que este equipo Este Este juego Este torneo Y todo lo que están viviendo aquí Va a ser un muy buen recuerdo Para ustedes ¿No? Sí Va a ser un muy buen recuerdo Para nosotros ¿Te gusta? ¿Te gusta Brinkman? Te están atendiendo bien Sí Me gusta mucho Brinkman Está venido súper bien Bueno Y del fútbol Hablemos del fútbol A ver ¿Cuál es tu referente en Chile? Del fútbol ¿Quién te gusta? El El Tupernante El Pablo Hernando Pablo Hernando ¿Y de Argentina? Eh Ninguno en especial Ninguno en especial ¿Vos no sos hincha de Messi Ni de nadie? No Bueno ¿Sos bien chileno entonces? Sí Bueno Felicitaciones Se van a quedar aquí Seguramente esta experiencia Muchos papás que los acompañaron ¿No? Sí Muchos papás Además Personas de otro equipo Que también nos hacen barra No sé Bueno Eso es bueno Se hacen amigos acá ¿No? Sí Hacemos muchos amigos acá Ya hemos conseguido Hortos amigos Y ya no está Bueno Felicitaciones Y bueno A seguir participando Seguramente en algún momento Se va a dar Agustín ¿Eh? Sí En algún momento se va a dar Gracias eh Buenas noches Ahí está Agustín Contardo Entonces El jugador De la escuela San Felipe Sáenz De Chile También con la experiencia La primera experiencia Fuera del país Hablando de Chile Por supuesto Nosotros Nos vamos a refrescar Le agradezco Juan Manuel Dota Que nos da una mano grande Aquí también Como decíamos Agustín Galfres En la gráfica Juan Madota Todas las noches También nos da una gran mano Aquí abajo Así que le agradecemos A todos los chicos De centro En la mesa también Vamos a refrescarnos Con Aguas Pabri Y ya El último partido De la noche